Revelan cartas de un representante del Pacto Histórico que probaría amistad con un narco. El congresista respondió a través de su defensa aunque sostiene que no se puede referir directamente al proceso que se lleva en su contra. Una decisión del representante Pedro Suárez Baca, cuando fue juez de ejecución de penas en Tunja, lo tiene contra las cuerdas en la Corte Suprema de Justicia por posibles beneficios a un narco. Una de las pruebas en contra del congresista del Pacto Histórico es una carta en tono amistoso que le habría enviado al delincuente. La misiva se compone de dos páginas de una hoja examen y está escrita a mano, según el documento revelado por Cambio. No tiene fecha, pero existe una copia con sello notarial del 15 de septiembre de 2010. Además, está suscrita con la firma de Suárez Baca. La carta se dirigía a Leilo Nevardo Ávila Santana, un hombre que fue condenado en 2003 por secuestro simple y tráfico a estupefacientes al haber sido capturado con más de 7 kilos de cocaína. Fue enviado a prisión por 17 años a la cárcel de Cómbita, Boyacá, con sentencias de segunda instancia emitida en 2007. Al año siguiente, el expediente llegó al juzgado quinto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Tunja, donde era juez Suárez Baca para realizar el control de la condena. Su decisión fue permitirle a Ávila pagar su pena en la casa, pero aparentemente sin que se cumplieran los requisitos necesarios para concederle ese beneficio. La carta que aparentemente envió Suárez Baca a Ávila Santana es clave para establecer si entre el juez y el condenado existía una relación personal que lo habría llevado a conceder beneficios judiciales, así como de presuntos acuerdos para mantener la prisión domiciliaria. La carta revelada por Cambio señala que hay indagación por la concesión de la prisión domiciliaria en contra del juez. El Consejo Superior de la Judicatura es el ente superior de esta entidad y por eso creo que Pedro Azanabria puede ayudar eventualmente en algo. Sin embargo, eso debe hacerse con mucho cuidado y en alto grado de confianza con él, se lee. Asimismo, la misiva sostiene que la relación entre ambos sería mucho más personal e incluso revela una comunicación constante. En ella se describe que Ávila le habría hecho una llamada al teléfono de la esposa de Suárez Baca, por lo que pide que se comuniquen por otros medios. Agradezco que no se comunique a mis celulares pues definitivamente es mejor evitar sorpresas, no dar papaya. Esta última es una advertencia escrita en el documento. Usted entenderá igualmente que no puedo recibir a nadie más ni atender otro asunto, pero cuando yo vea que todo está en situación normal vemos cómo nos comunicamos más directamente, dice. Hasta el momento no se habría determinado la autenticidad de la carta y si realmente fue un documento elaborado y firmado por Suárez Baca. Depende de los peritajes que se ordenen en la Corte Suprema de Justicia determinar si hasta trata de un documento oficial. La defensa representante del pacto histórico cuestionó la filtración de elementos materiales probatorios del expediente debido a la etapa procesal en la que se encuentra. Deja entrever que se ha develado información en inobservancia de las obligaciones procesales, sin que se pueda aseverar de dónde emana la misma, pero con la certeza que el vinculado y su defensa no ha realizado ni hecha divulgación de elementos. Señaló en un pronunciamiento el abogado principal, José María Pérez. La defensa de Suárez Baca se abstuvo al referirse al documento o negar su veracidad. Es preciso indicar que esta bancada aportó elementos suasorios para su valoración y está a la espera del decreto de otras pruebas solicitadas para su práctica, teniendo como finalidad demostrar la inocencia de nuestro procurado señalar.